Son gustos que me estoy dando y bueno, justo la oportunidad de ver esa foto y se me ocurrió decir a ver quiénes eran, porque excepto a Julio Arias y a Alan González por una situación de que los he visto siempre, los conocí y bueno, se va a dar esto de que por allá me degan encontrarme con esa gente, trataré de sacarlos en mi casa y charlar a ver de qué ha sido de sus vidas también. Bueno, justamente, ¿qué estás buscando? ¿A los chicos que estuvieron en ese último partido, esa última despedida? Sí, salió lo de la foto porque justo se me ocurrió una foto que quiero mucho y bueno, fue un recuerdo impurrable para mí y bueno, hay muchos de la familia Pernatelli que es muy directa con Villamitre y sí, a cuanto más se agreguen mejor, hay muchos que me han escrito que estaban cerca, qué sé yo, pero bueno, mientras tanto ya somos como 10, pero bueno, mientras se sigan acercando que me avisen, porque vamos a hacer una comida en casa y seguramente vamos a pasarlo muy bien. ¿Hace cuánto fue esa foto? 20 años, ha pasado una vida, casi digo, la vida de mi hija más chica que va a cumplir 21 años de algo imborrable para mí que parece que fue ayer porque vinieron gente de Necochea, de donde soy yo y demás, pero bueno, el cariño de la gente de Villamitre se manifiesta así, desde chiquito, es una gran verdad. Y en 20 años, y esos chiquitos que estaban por ahí en escuelita, imagino que ahora son gente, hombres. Todos con familias, ahí algunos me escribían que algunos me lo he cruzado y no sabía que eran los de la foto, el caso te repito, de Alan y Julio porque he seguido con ellos en el fútbol, pero bueno, te decía la familia Pernatelli y mucho más, me hablan de Gastón Casas, en el caso de tu hermano, todos chicos con los cuersas, con algunos no he tenido el trato que, porque después se hicieron grandes y yo dejé el fútbol, pero bueno, por eso me quiero reencontrar ahora y me parece que de una buena forma. ¿Qué significó ese día para vos? La verdad primero fue una gran sorpresa porque te dan una despedida en un club donde no había nacido, fue una gran alegría. Y más que siempre digo, la despedida la armaron mis compañeros. Entonces digo, el recuerdo, la relación y lo que queda con los tuyos fueron ellos, que era una familia para mí. Y la verdad que quedará como un recuerdo imborrable para toda mi vida. ¿Cómo se puede comunicar con vos, Paco? Ahora tenemos el Face. Me mando un mensajito en el privado, le paso mi celular y se suman.